El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Este evento de seguridad informática, el Power of Community, terminó y ocurrieron grandes liberaciones para el mundo de iOS y del jailbreak y es lo que vamos a ver a continuación. Lo primero, varias personas estuvieron exponiendo en este evento, por eso la cuenta oficial de Twitter agradeció a cada uno de ellos y lo tienes a él. Yo creo que a estas alturas tiene que estarlo reconociendo. Si no sabes quién es él, bueno, la misma cuenta de Power of Community estuvo agradeciendo a Linus Hens, estuvo mostrando nuevamente todo lo que es el jailbreak de Fugu 15 y dando otros nuevos detalles. Y bueno, estuvo toda la agenda, todo lo que mostró Linus, una nueva demostración ahí para Fugu 15. Esperemos que la esté filtrando para ver qué cosa nos estuvo presentando en ese evento. Y una reacción a esto muy interesante, viene de parte de este desarrollador que estuvo diciendo ojalá algún día yo sea tan inteligente como Linus Hens y el chinito de Parten también le estuvo diciendo yo también me gustaría hacerlo. Pero en fin, el protagonista de este video es este desarrollador que está acá en pantalla. Si no sabes quién es él, te lo presento. Él es Simo, ya hemos hablado antiguamente de este desarrollador. Él mismo se estuvo presentando en este evento mostrando un montón de vulnerabilidades y de exploits ahí para iOS 15. Y también vemos acá la agenda, todo lo que él estuvo presentando. Y es acá donde los ojos están puestos. Porque él dijo hace unos días atrás en su cuenta de Twitter que como ya estamos en iOS 16.1, él ha encontrado muchos exploits para iOS 15. Y no tiene sentido tenerlos guardados sabiendo que ya, bueno, estamos en iOS 16. Así que él mencionó que los iba a estar liberando. Y efectivamente en su cuenta de Twitter, él compartió este enlace de Geekhub. Y vamos a ver ahora algunos detalles de lo que él liberó porque es muy interesante. Primero es una cadena de cuatro exploits. Y todos estos permiten estar obteniendo los permisos de lectura y de escritura allí en el kernel. Lo siguiente que también él mencionó, las versiones de iOS compatibles que son desde 15.0 subiendo hasta 15.5. Así que si tú estabas aguardando en esta versión, son muy buenas noticias para ti. Pero ojo, 15.5 la versión oficial no la ves. Así que si estabas en 15.5, son excelentes noticias para ti. Por eso uno le dice que siempre tiene que estar esperando la versión más baja de iOS. Y si estás en 15.6 o .7, no te sientas mal. Sigue viendo el video porque también hay buenas noticias para ti. Luego le estuvo mostrando los dispositivos donde realizó estas pruebas. Y podemos ver que hay un iPhone 12 Pro, un iPhone 11. Es decir que lo que él liberó es compatible para los dispositivos que tienen un procesador a 12, a 13, a 14, a 15. Ahora, con toda esta liberación de Simo, podemos decir que tenemos ya todo lo necesario para estar construyendo una herramienta de jailbreak en iOS 15. Debemos recordar que lo que él compartió es una pieza importante para este rompecabezas. Pero tal como lo muestra esta imagen, nos está faltando solamente una cosa. ¿Y qué es eso? ¿Quién lo puede conseguir? Bueno, nuestros ojos obviamente piensa uno primeramente en Coolstar. ¿Será que él está interesado en todo esto? Pero con la evidencia que él ha mostrado este último tiempo, tal parece no estar interesado en estar tomando ahora también lo que liberó Simo. Ya lo de Fugo 15 dijo que no se iba a hacer cargo, así que dudo que lo vaya a hacer ahora. Pero si lo hace, genial por toda la comunidad. Otra persona que podría estar tomando todo esto es el chinito de Pattern. Pero también él mencionó que ha estado con unos trabajos personales. Que se ha alejado un poco de todo lo que es la explotación de iOS. Pero también podría dar la sorpresa, hay alguien que está trabajando ya de diciembre del año pasado. Y es China 520, que también nos podría estar sorprendiendo en estos días con alguna fusión de todo lo que es el trabajo que él tiene. Con lo que liberó quizás Linus Hens de Fugo 15 y también con lo de Simo. Y al final de este callejón sin salida, nos encontramos con Pontoon, el líder de Uncover. Y obviamente pensamos que él también podría estar realizando algo. Hay algunos que piensan con esta liberación de Simo, junto con lo de Fugo 15. Si es que podría estar aleando, bueno, esa pieza que mencionábamos recién de este rompecabezas. Hizo mención, este desarrollador, también hay en el Power of Community. Linus Hens, lo vemos ahí nuevamente. Y es esto, es el PPL, el Bypass. Que todavía esto falta para que el funcionamiento de los tweaks, esta capa de protección que ha establecido Apple, sea eliminada para poder realizar las modificaciones que muchos deseamos allí en iOS 15. Y teniendo presente que Fugo 15, este jailbreak, fue liberado el 31 de octubre. Y bueno, mira la fecha nada más que estamos al día de hoy. Todo este tiempo ha pasado. ¿Y qué pasa con Uncover? ¿Por qué no se muestran ellos? ¿Será que obviamente los problemas que presentó Fugo 15 podrán ser suplidos, ¿cierto? Complementado con esta liberación de Simo. Bueno, vamos a ver qué ocurre y esperemos que sí funcione. Ahora esta liberación de Simo no es 100% inútil. Sirvió para estar actualizando algo muy importante que se ocupa con la herramienta de Troll Story. Y tenemos acá nuevamente a Lars, a este desarrollador, OPA334, el cual estuvo diciendo que su herramienta, el Troll Nose, puede ser actualizado para iOS 15 con toda esta liberación de Simo. Así que empezó ahí a meter mano. Bueno, si no sabes lo que es el Troll Nose, viene a ser como una aplicación que se instala en el dispositivo a través de Troll Story y permite estar fijando el Nose. Es este número que también aparece en los SHSH que tú guardaste y luego con estos archivos, con el dispositivo teniendo el mismo número, puedes realizar este proceso de estar subiendo o bajando de versión de iOS o quedarte en la misma ahí formateando tu teléfono. Así que es importante toda esta liberación que se hizo Simo y finalmente confirmó OPA334 que el Troll Nose se pudo estar actualizando. Ya tenemos al día de hoy la versión 1.1.1. Si cuando tú la vas a bajar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Ahora, ¿qué pasa si tú estás en una versión superior de las que no fueron mencionadas ahora? Como por ejemplo 15.6, alguna de las 15.7 o en iOS 16. Bueno, esta encuesta está activa ahora en el canal por si la quieres responder y vemos que hay como un 60-40 aproximadamente. El 60% se encuentra en iOS 15 y un 40% ya está allí en iOS 16. Y bueno, si es que estás en alguna versión superior, ¿qué se puede hacer al día de hoy? Bueno, bajar de versión de iOS sin los SHSH y de una forma legal. Bueno, eso se realiza porque al día de hoy se está firmando iOS 15.6 RC. Todavía puedes estar instalando esta beta si es que estás en iOS 16 o en iOS 15.7 o en 15.6 la versión final. Esto es solo para bajar. Nadie tiene que subir a 15.6. Tienes que estar bajando. Hay más posibilidades de tener Jailbreak en esta versión que cualquier otra superior. Y todo esto lo puedes realizar con este tutorial que va a estar allí en la descripción. Y tranquilo porque en esta versión RC no vas a tener este mensaje de la beta que hay una actualización disponible. No te preocupes. Pero si llegas a decir, ah, pero si lo que mostraste nada sirve para 15.6 o 15.7. Bueno, el mismo Simo estuvo diciendo allí en su GitHub donde hizo toda esta liberación que él también tiene técnicas que funcionan hoy día en iOS 16.1 que no está seguro todavía de que funcionen en 15.6 o .7 pero podrían llegar a hacerlo. Así que es importante estar instalando esta versión y estar aguardando ahí nada más con la paciencia que caracteriza a todo amante del Jailbreak. Y cualquier otra noticia. Y cuando ya se ha liberado el Jailbreak, tú ya sabes que el tutorial te lo voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.